Chavales, ¿qué coño está pasando en el mercado? Higuaín por 90 millones, Pogba parece que va a costar 100, 120 millones O sea, ¿qué está pasando? Higuaín 90 millones Hola, o sea, ¿cómo puede pagar esa cantidad un club por este jugador? O sea, magnífico jugador, máximo valor de la seriedad, está a muy buen nivel Pero 90 millones, o sea, ¿vas a pagar lo mismo que pagaron por Cristina Ronaldo que pagaron también 90 y pico? O más que por Zidane que pagaron 74 millones O sea, hola, ¿qué está pasando? O sea, ¿cómo pueden pagar los clubes tales cantidades de dinero? Porque Pogba 120 millones, o sea, si Pogba vale 120 millones ¿Cuánto vale Modric? ¿Cuánto vale Iniesta? O sea, 500 millones, 600 millones, o sea, es que es una locura O sea, si pones el listón ahí, los demás jugadores tendrían que valer pues el triple o más O sea, es que no entiendo pagar esas cantidades tan grandes de dinero Así que bueno, viendo esto he decidido hacer un vídeo del 11 más caro de la historia Vamos a ir viendo posición por posición cuál ha sido el portero más caro El defensa más caro, el centrocampista más caro Vamos a empezar por la portería donde tenemos a Gianluigi Buffon Un portero que estaba en el Parma, un jugador que, bueno, que hizo una grandísima temporada en el Parma Y bueno, pues la Juve decidió ficharlo por nada menos que 54 millones de euros Es el portero más caro, o sea, el fichaje más caro de un portero que ha costado hasta ahora El segundo fue Neuer cuando fichó por el Bayern de Múnich, que estaba en el Sal, que costó 30 millones Pero bueno, Buffon se lleva a la Palma con 54 millones de euros Un jugador que lleva hasta ahora sigue la Juve, o sea, que es un jugador que lleva prácticamente toda su carrera en la Juve Incluso cuando bajó a segunda siguió con la Juve Así que bueno, magnífico portero, el portero más caro de la historia Y vamos a pasar ahora a la defensa, donde vamos a tener también jugadores muy interesantes Primero de todo, David Luiz, cuando fichó por el Paris Saint-Germain Como sabéis, el Paris Saint-Germain es un club que, bueno, que también saca la chequera a lo de fichar Y se pone aquí la cifra que, bueno, lo que pidas te lo vamos a dar Y bueno, ficharon a David Luiz del Chelsea, bueno, pues lo ficharon por 49 millones y medio de euros Es el central más caro de la historia, o sea, el fichaje de defensa más caro de la historia Pasamos ahora al otro central, que sería Río Ferdinand Un juego que también ha costado muchísimo, costó 46 millones de euros al Manchester United Un fichaje que da bastante caro también, casi supera a David Luiz Pero bueno, es el segundo fichaje de defensa más caro de la historia Y como veis, le he puesto su media de FIFA 14, me parece que vale media 83 Es la última media que tenía FIFA Ultimate Fin antes de que se retirase Y bueno, pasamos ahora al lateral derecho, a ver quién sería Bueno, sería Dani Alves cuando fichó por el Barcelona Estaba en el Serie A después de hacer una grandísima temporada Fichó por 36 millones de euros, una cantidad también bastante elevada Un lateral derecho que por ese momento sonaba para muchos equipos, incluidos el Madrid Y finalmente se lo dio el Barcelona por esa cantidad bastante alta para aquella época Y por último pasamos al lateral izquierdo, que sería Luxo También jugador que sigue actualmente en el Manchester United Que costó 37 millones y medio de euros Y que lamentablemente al final no parecía ser, o por lo menos no parece ser por el momento Esa gran estrella que ficharon en su momento, ese joven con potencial Es cierto que ha rendido bien en algunas temporadas Pero no se ha demostrado toda la cantidad esa que pagaron Que pagaron 37 millones y medio de euros El lateral izquierdo más caro hasta la fecha Llegamos ahora al centro del campo Donde tenemos a grandes jugadores como James Rodríguez Que lo fichó el Real Madrid por 75 millones de euros Después de una gran actuación en el Mundial del 2014 Con la selección de Colombia Ha tenido un año muy bueno el Real Madrid Lo ha tenido dos años muy regular Estos dos últimos han sido muy regular Ahí mismo está un poco de capa caída Veremos a ver si Zidane es capaz de recuperarlo Para la temporada que viene En principio se queda en el Real Madrid Y bueno, pasamos ahora a Ángel Di María El otro centrocampista de este gran once Bueno, el once más caro Que también costó bastante al Manchester United Le costó 75 millones de euros Después de marcharse del Real Madrid Y hizo una malísima temporada en el Manchester United La verdad, muy lejos de su nivel Y finalmente acabó fichando por el PSG Por 60 millones de euros O sea que más o menos el fichaje Se ha ido amortizando de un club a otro Y ahora mismo en el PSG Pues sí está a su mejor nivel O por lo menos está haciendo grandes actuaciones Pasamos ahora a la banda derecha Nos tenemos al fichaje más caro de la historia Según datos oficiales Como habéis visto abajo Tenemos los datos de Transfer Market La página, bueno, más Pues por hacerlo más famosa O más respetada En cuanto a números de fichajes Y cantidades que se hacen en los fichajes y tal Bueno, es una página bastante fiable Y bueno, pues según esta página 101 millones de euros Es el fichaje más caro de la historia Gareth Bale Pasamos ahora a la banda izquierda Nos tenemos a Neymar Que es un fichaje, como sabemos Muy polémico Porque todavía no está claro Los números del fichaje Según han dicho hace poco Costaría 88 millones y medio de euros Pero luego, como sabéis Hay muchas sociedades por ahí De por medio que también se han llevado dinero El padre de Neymar Que también se llevó dinero Y al final, bueno Si se suma todo Si se mete todo en el mismo pack Pues es verdad que superaría Los 100 millones de euros Y podría ser el fichaje más caro de la historia Pero según datos oficiales Pues como digo 88 millones y medio de euros Que tampoco está nada mal Y por último Llegamos ya a los delanteros Dos delanteros Chavales El primero de todos Gonzalo y Wayne Un jugador que como decía al principio de este vídeo Han pagado la inmensa cantidad De 90 millones de euros por él Ha fichado por la Juve Y bueno, es un jugador Que como sabemos Pues se convierte en uno de los fichajes Más caros de la historia En lo que a delanteros se refiere 90 millones de euros Y el otro delantero No es nada más y nada menos Que es Cristiano Ronaldo Jugador que también en su día Fue el fichaje más caro de la historia Hasta que llegó Gareth Bale Fichó por el Madrid Por 94 millones de euros Una cantidad también bastante alta Y bueno, este sería ya el 11 final Vale, el 11 con los jugadores Más caros de la historia Vamos a completarlo con el entrenador Vale, como sabéis El entrenador No se suele hablar mucho De las cantidades de su fichaje Sino del sueldo que gana al año Y en este caso He estado mirando Y el entrenador Que más cobra del mundo O sea, el entrenador Con mayor sueldo del mundo Ahora mismo es P. Guardiola En el Master City Se estaba esperando Que José Mourinho También podía cobrar Lo mismo que él Que eran 25 millones de euros Pero al final Según apuntan varias fuentes Bueno, Mourinho Estaría cobrando 15 o 20 millones de euros Y Guardiola Cobraría 25 millones de euros En el City Vale, así que bueno Es el entrenador Mejor pagado del mundo Y sería el entrenador De este magnífico 11 Como veis aquí Un 11 de oro Esto sí es un 11 de oro De verdad, chavales Un 11 de oro puro Que es lo que ha costado Cada uno de estos jugadores Y vamos a ver El resumen final de este equipo Vamos a ver Cómo saldrían las cuentas de esto Bueno, como veis Ahí tendríamos los delanteros Que en total costarían 184 millones de euros Sumando a Cristiano y a Higuaín En los ultracampistas Serían 340 millones de euros Y en los defensas 223 millones de euros Y ya viendo el recuento total Como veis ahí Bueno, serían 772 millones de euros El valor del equipo entero Incluido El sueldo del entrenador Que en este caso es Guardiola Que cobraría 25 millones de euros Así que bueno Este es el 11 más caro de la historia Este es el 11 de oro El 11 pues más lujoso del mundo Que yo creo que ningún equipo del mundo Podría permitirse Espero que os haya gustado Dejad like si queréis más vídeos de este tipo Con cosas así Más o menos juntando fútbol y FIFA Dejad vuestro like si queréis más así Incluso sugeridme ideas Para próximos 11 que podamos hacer Con cosas curiosas como esta Compartidlo con vuestros amigos Si os ha gustado Y nos vemos en el próximo vídeo De FIFA Gamers Un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!